saludos mi gente sean todos bienvenidos a un vídeo más desde su canal trucos ya si es la primera vez que un vídeo de este canal pues se anima a que te suscribes y activa la campanita de notificaciones para que esté recibiendo las notificaciones de los vídeos que subiré más adelante sin más que decir comencemos en esta oportunidad pues le traigo la mejor aplicación para editar audio en android esta aplicación pues es bastante interesante ya que nos va a permitir pues editar cortar nuestra canción de una manera fácil rápida y sencilla en la descripción de este vídeo pues yo le voy a dejar el link para que descargue e instalen esta aplicación una vez descargada e instalada la aplicación pues procedemos a abrir aquí si podemos darnos cuenta tenemos la opción de cortar aquí pues elegimos la canción que deseamos cortar esto es bastante interesante ya que si acostumbramos a descargar canciones de youtube la mayoría pues de las canciones se descargan con la intro que tiene el vídeo de youtube en esta aplicación pues simplemente vamos editamos el intro y ya vamos a tener pues nuestra canción de una vez y cortamos pues los pedazos que no deseamos que estén en la canción también tenemos la opción de convertir los audio por ejemplo voy a elegir esta canción y si podemos darlo cuenta pues aquí tenemos las diferentes opciones de conversión yo tengo esta seleccionada porque esta es la que le quiero enseñar en este formato es que se envían pues en la nota de voz de whatsapp también aquí vamos a poder convertir la nota de voz de whatsapp en audio mp3 y de esta manera pues enviarla de una forma más fácil a nuestro ordenador o editarla en un programa en la computadora con esta aplicación pues vamos a poder con esta aplicación pues vamos a poder tener nuestro tono de llamada preferido a nuestro gusto para que llevamos la canción la cortamos y pues la fijamos como tono de llamada y listo vamos a poder tener el tono de llamada que siempre hemos deseado aquí también tenemos la opción de velocidad omitir y muchas cosas más aquí esta es la sección de vídeo aquí pues tenemos esta opción el cual pues vamos a poder convertir lo que nosotros escribimos en una nota de voz y lo mejor es que vamos a poder guardarla en nuestro dispositivo por ejemplo voy a escribir esto y pues se lo va a reproducir para que se den cuenta y lo mejor es que vamos a poder pues guardar y lo mejor es que lo vamos a poder guardar pues como un clip de audio y de esta manera pues lo vamos a poder enviar aguas agua de nosotros pues deseamos sin duda esta es la mejor aplicación para editar audio en andro bueno mi gente hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le haya gustado no olviden suscribirse y darle like será hasta un próximo vídeo